Bueno, nosotros, parte de lo que tenemos que ver esta semana es el tema de la auditoría del sistema. Como les decía, nosotros como auditores tenemos que tener un contexto del negocio, tenemos que tener un contexto del área de TI y pues, aunque no quisiéramos verlo así, nos tenemos que fundamentar de reglamentos, de leyes, de algún tipo de normativa interna y de los procesos y de algunas buenas prácticas. Hay prácticas de la industria y hay prácticas en general. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que, ¿por qué nosotros tenemos que hacer auditoría de sistemas internamente? Vamos a ver que hay auditorías financieras, hay unas que se enfocan en el proceso, temas de logística, todo lo demás. Entonces, nosotros como buenos auditores no vamos a ser todólogos. Realmente hay una especialidad para cada uno. Ustedes están trabajando en una firma consultora y en una firma consultora ustedes van a ver que hay auditores que se dedican al tema de seguridad, hay otros que se dedican al tema de procesos con el tema de Six Sigma, hay otros que se van a dedicar al tema de la gestión de TI y que están certificados en ITIL, en ISO 20000. Hay otros que están dedicados al tema de la arquitectura empresarial, .GAF, o Segman o cualquier otro framework de la industria. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos validar y como dice acá, la auditoría viene de la fin de auditorios en este caso porque nosotros tenemos una virtud de que, de oír y revisar antes de emitir un juicio o un dictamen. Si a mí me dicen que la pared es blanca, yo escucho. Pero hasta que yo no compruebe que la pared es blanca por la pigmentación o porque realmente existe una pared y yo no evidencio, yo no puedo dar un dictamen y decir si efectivamente la pared es blanca, por ejemplo. Entonces, como bien algunos dicen que es una disciplina que está regida de conceptos, de normas, de técnicas, de procedimientos, de metodologías, efectivamente sí lo hace. ¿Por qué? Porque nuestro efectivo es dar la total certeza de que algo es real de acuerdo a lo que se tiene marcado. A nosotros probablemente no nos gusta que nos estén auditando o que nos estén contando qué estamos haciendo. Por darles un ejemplo, nosotros decimos que en el área de desarrollo hacemos tres pasos para el diseño, ¿sí? Entonces, esos tres pasos del diseño pues deben de cumplirse. Entonces, digo yo A, B y C. ¿Por qué? Porque hay un proceso que está documentado donde me dice que yo recibo un requerimiento, al recibir el requerimiento tiene que venir firmado por alguien, analizo el requerimiento y luego el diseño, por ejemplo. Tres pasos. Pero, en la práctica pues como yo ya sé cómo hacer las cosas, digo, ah, este requerimiento, ah, ya ni reviso la firma o ya, o porque el que lo envía es cuate, entonces es la prioridad. Y entonces ya en la práctica pues hay cosas que yo me estoy saltando al proceso. Es más, tal vez ingresé a la organización y nunca vi un proceso. Entonces, cuando ya estoy en la parte de la auditoría, o sea, cuando me están auditando y agarran a la Sara tres de mis programadores de los 20 que tengo en el equipo, resulta que dos conocen el proceso y uno no conoce. Y a mí me va a llamar la atención el que no lo conoce, para saber por qué no lo conoce. Y resulta que esos, los otros dos tienen 20 años de estar en la institución y ya se lo conocen. Y resulta que el más nuevo tiene tres años y él nunca ha visto un proceso. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, y no es por un tema de que queremos como que estorbar en nuestros seguimientos, sino que nosotros como auditores debemos de garantizar, como bien se dice, que se está cumpliendo con lo que está establecido. Porque si una organización tiene normativas, tiene procesos, hay leyes, hay que regirse y hay que cumplirlas porque existe una razón. Sí. Entonces, nosotros como auditores, pues tenemos que basarnos en eso. Aunque a algunos no nos guste el tema de la auditoría, pero prácticamente tenemos que basarnos. Y no nos podemos basar en que yo tengo experiencia, o esta es mi intuición, sino es la evidencia. Contra la evidencia no hay justificación. Ok. ¿Qué tipo, en este caso, de auditoría de sistemas podemos ver o evaluar? Podemos evaluar las instalaciones, que es el tema de la gestión, seguir los procedimientos, el hardware que soporta. Esto incluye desde el data center hasta el equipo de cómputo que tiene alguien en una estación de trabajo como usuario final. Los controles que se aplican, qué sistemas están detrás de, que apoyan qué, y los software que te utilizan. ¿Se acuerdan? Si con software no necesariamente tiene que ser un sistema que soporte un sistema de información. Yo a un software le puedo decir, como por ejemplo, un servidor de aplicaciones, eso es un software, es una capa B. Entonces, todo lo que soporta a algo más que esté, pues yo lo tengo aquí dentro de una categoría de software. La auditoría, ¿para qué me sirve? Proceso tradicional, recopila, ¿sí? En este caso yo primero escucho, veo los procedimientos, agrupa la información, evaluar, evaluar la evidencia y luego, pues, él ya hace un dictamen para que exista un objetivo, digamos que bien. En este caso, un ejemplo puede ser un sistema eficaz eficiente, que ese es el objetivo, ¿sí? Nosotros como buenos auditores vamos a tener que plasmar cuál es el objetivo de la auditoría y a ese objetivo tenemos que llegar. Ok. Otro objetivo es que queremos asegurar la integridad, la confidencialidad y la confiabilidad, que son, digamos, que el pilar del tema de la seguridad, el tema de la seguridad de datos, temas personales también, tanto físico como lógico para el tema de las personas, el hardware, el software que estos utilizan. Minimizamos riesgos de tecnología y conocemos una situación de cómo está la área de TI. Por ejemplo, queremos auditar un área de TI de sus procesos, pero ni siquiera hay documentación. Está en la mente de las personas. Entonces, desde ahí ya vemos que hay que empezar a ver, pero ¿cómo lo voy a medir? Entonces, mejor digo, bueno, si quiero conocer los procesos, voy a utilizar COVID, ¿sí? Entonces, o voy a utilizar SigSigma, o voy a utilizar cualquier otra que me va a decir cómo puedo evaluar el nivel de madurez de una organización a través de sus procesos. Busco las buenas prácticas y las buenas prácticas me dicen, bueno, debería tener eso, no cómo, debe de tener procesos documentados, debe de tener un repositorio digital donde estén los procesos documentados, deben de tener evidencia de la actualización de los procesos documentados, deben de tener versiones de los documentos documentados y deben de ser colocados en un portal donde todo el mundo conozca los procesos documentados, por ejemplo. Entonces, eso me dice a mí una buena práctica que yo tengo que tener o que revisar, porque si está a mi criterio, pues yo puedo imaginarme, así como ahorita, imaginarme qué necesito. Entonces, y no sería tan fiable mi auditoría o mi dictamen que yo tengo que hacer. Otro objetivo, incrementar la satisfacción del tema de los clientes internos y externos o también buscar una relación de costo-beneficio. Yo acá les voy dando unos objetivos. La otra semana yo les voy a hacer unas preguntas que ustedes van a tener que llenar con respecto a esto. ¿Por qué necesitamos tener o hacer una auditoría de sistemas? ¿En qué momento necesito yo tener? Y aquí veo un tema de síntomas. Ok. También yo defino un alcance de la auditoría de sistemas. En este caso, yo defino el entorno y los límites. No creo, la verdad, que sea tan fácil evaluar toda el área de tecnología de una forma rápida y simple. ¿Por qué razón? Eso también depende de la organización. Si estoy hablando de una multinacional que tiene un departamento de tecnología con 500 personas y su arquitectura, o perdón, su organigrama es demasiado complejo, posiblemente yo tengo que enfocarme a los procesos de negocio que soporta TI. No me voy a enfocar a los departamentos porque ahí ya me voy a otro lado. Pero en este caso, yo debo decir, bueno, ¿qué me interesa? ¿Necesito evaluar el área de TI o necesito evaluar a la organización del soporte que TI le da? Y es más valor, o sea, si vamos con alguien que toma decisiones y ve la parte financiera, pues obviamente va a respaldar lo que le va a dar valor. No le va a dar valor, solo va a revisar cómo está el área de TI. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, solo quiero revisar el proceso de compras y quiero ver todo el proceso de compras y todo lo que está en torno al proceso de compras. Y el área de TI que soporta esta área de compras, que le da soporte, que crea los proyectos de compras, que certifica, que ve, etc. Entonces yo defino un alcance y un límite. Eso me dice a mí que yo no voy a enfocarme en todo lo demás, sino que yo me enfoco a una parte en particular. Por eso es el alcance. Se complementa con los objetivos de la auditoría. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Es validar que efectivamente lo que se dice que se hace, se haga. Eso es en simples palabras. Y lo otro es este alcance, tal vez aquí son palabras, pero realmente ustedes en su alcance de la auditoría van a delimitar de todo el software, por ejemplo, el software que yo les voy a dar, o si ustedes van a proponer uno, tiene 20 módulos, pero únicamente me voy a enfocar a tres módulos y a dos funcionalidades de ese módulo porque es lo más crítico. Eso es el alcance. Lo demás existe, pero no me afecta. Entonces eso no lo coloco. Por eso dice que se expresa en el informe final. Porque ustedes en el informe final van a colocar esa información. Si en algún lado, cuando ustedes hagan la auditoría y utilizan una herramienta, resulta que al pasar por los demás módulos van a encontrar vulnerabilidades, ustedes las tienen que colocar, pero no va a ser parte de los hallazgos que encontraron porque los hallazgos únicamente están dentro del alcance. Lo demás son situaciones encontradas. Un ejemplo, acá es de preguntas del alcance y de la necesidad de auditoría. Se someterán los registros grabados a un control de integridad exhaustivo. Se comprobará que los controles de validación de los errores son adecuados y suficientes. Entonces, yo parto a veces de preguntas, por dar un ejemplo, nada más, para definir el alcance. ¿Será que necesito auditar todo? ¿Será que solo necesito auditar un proceso? ¿Será que solo necesito auditar cómo se desarrolla determinado software? ¿Cómo se hacen las pruebas? Etcétera. Y aquí viene a la mano con síntomas de la necesidad de una auditoría informática. Estos síntomas parten de qué? De que yo tengo que tener una visión estratégica, del plan estratégico. ¿Y ese plan estratégico de dónde creen que sale? Del modelado de negocio. Si ustedes no tienen el modelado de negocio que vimos antes, el plan estratégico probablemente podrá irse por cualquier otro lado, menos por la visión que realmente tiene la organización. Entonces, yo tengo el modelo de negocio que tiene una visión, tiene una visión, tiene un objetivo cuando quiere que esto se cumpla. Queremos ser la plataforma número uno de criptomonedas en dos años. Yo sé que en dos años se tiene que cumplir y sé que tengo que llegar a esa meta. La estrategia es cómo voy a abordar, cuál es el camino para llegar a ser la plataforma número uno de criptomonedas en Guatemala. Entonces, defino el camino y ese camino posiblemente van a ser algunos proyectos habilitadores. La táctica me dice el cómo lo voy a hacer y el plan de ejecución es dónde lo voy a hacer. Sí, aquí grupos que van a estar trabajando y en qué área se va a desarrollar y dónde va a estar la operativa. Eso no se los voy a explicar ahorita porque sí lo tenemos que hacer, pero únicamente lo que quiero mostrarles es cuando nosotros partimos del plan estratégico de lo que vimos aquí arriba, partimos de una parte del balance scorecard. Tradicionalmente usamos cuatro dominios, el tema de las finanzas, los clientes, procesos, y el aprendizaje y crecimiento. Cuando nosotros establemos una estrategia, ¿sí? Esa estrategia va a ir plasmada en objetivos estratégicos. Por ejemplo, un objetivo estratégico de finanzas, en este caso podría ser expandir las oportunidades de ingreso, aumentar el valor del cliente, mejorar la estructura de costes, incrementar el uso de mejores prácticas. En el tema de clientes, que nosotros queremos tener una propuesta de valor donde tenemos una satisfacción del cliente. En procesos internos, pues queremos tener mejores procesos, aumentar el valor del cliente, tener una excelencia operativa, etcétera. Y en temas de crecimiento, normalmente aquí vienen temas de capacitación interna o temas de mejoras en el recurso humano, que sería tener mejores competencias estratégicas, mejorar el tema tecnológico y tener un mejor clima organizacional. Aquí hay otros ejemplos de los objetivos estratégicos, donde yo digo, bueno, un objetivo estratégico, este ya está como en clara o más claro, digamos, es, quiero aumentar las ventas, quiero aumentar las utilidades y quiero reducir costos. Eso es lo que me interesa a mí. En los clientes, mejorar el conocimiento de la marca, que conozca mi marca. En este caso, quiero que conozca mi plataforma de criptomonedas. Y quiero mejorar el journey del cliente. Significa el viaje que un cliente hace cada vez que toma mi producto o mi plataforma. Los procesos internos debo de mejorar los productos nuevos, mejorar cómo manejo los proyectos, cómo gestiono las adquisiciones, en este caso, y cómo tengo una integración más plana dentro de la organización. En aprendizaje, pues, aumenta una capacidad de las personas, en este caso, el capital humano, que es importante. Y, pues, aquí yo tengo que optimizar la tecnología y aumentar el tema de las capacitaciones, que prácticamente esto es cuestión de cambio. No me quiero ahondar mucho en este tema, porque esto realmente hay que hacerlo para entenderlo, pero nosotros únicamente para que estemos en contexto y que podamos saber por qué es importante en la auditoría que nosotros sepamos esto. Sí. Y, importantísimo, alineación de TI a sus objetivos estratégicos. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque cuando yo quiero agotar a TI, TI no puede ir divorciada del negocio. Necesito que TI esté de la mano con el negocio. Entonces, recuerden, somos un área de TI, somos un área de soporte que apoya los procesos de negocio, porque de ahí es donde nos pagan, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad que cada vez que nos llega un ticket, es porque hay alguien que tiene un problema y que puede ser que afecte al cliente. ¿Sí? Cada vez que desarrollamos un software y que no lo hacemos con calidad, lo hacemos solo por entregarlo y que truene cuando lo pongamos en producción, tiene un impacto en el negocio. ¿Sí? Al final, todo eso recae a cómo se vende la organización. Entonces, por eso es que es importante que TI haya una alineación de los objetivos estratégicos con los objetivos que TI, porque TI tiene que apoyar al negocio. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos una alineación? Porque tenemos, recuerden, procesos, personas y tecnologías tienen una necesidad a nivel de la empresa donde los objetivos estratégicos y de negocio, o sea, van de la mano, van a definir el gobierno de TI. Si, por ejemplo, hay una nueva, el modelo de negocio cambió y ahora, antes todo era manual y ahora nos estamos convirtiendo en una plataforma digital, posiblemente los roles dentro de TI van a cambiar. Así como en el negocio van a cambiar, pero en TI también pueden cambiar hasta la forma de soporte. Supongamos un ejemplo que antes todo lo teníamos on-premise y ahora nos queremos cambiar a la nube, a software como servicio. Tengo varias personas que eran especialistas en el sistema operativo, en la capa media y que le dan soporte, pero que ahora los tengo que cambiar, no los puedo, o sea, no los puedo despedir, pero tengo que cambiar a que ahora, recuérdense que un software como servicio significa que nosotros como empresa no somos responsables ni del sistema operativo, ni del hardware que está soportado, sino que únicamente somos responsables de la parametrización y del funcionamiento de, y del software que nos están vendiendo. Entonces, esto cambia nuevos roles que antes no teníamos. Por eso es importante que esto vaya de la mano con la definición de gobierno. Esto que está acá es COVID prácticamente y nos da un esquema de cómo se gobierna TI. Sí, nosotros no vamos, vamos a tener una sesión para ver buenas prácticas, pero solo se los quería mencionar, esto también. Importante es el tema de los síntomas. Otros síntomas que podamos tener es la descoordinación y desorganización. Por ejemplo, no coinciden los objetivos de informática con respecto a la empresa. O sea, si nosotros no tenemos esto claro, o sea, si nosotros de ENTI no conocemos qué es la organización ni a dónde va, ni qué hace. No conozco cuáles son sus objetivos estratégicos desde cualquiera de esas cuatro perspectivas. No tengo ni idea qué hace el negocio. Yo solo como TI programo y ahí me quedo. ¿Sí? Eso es un síntoma que yo necesito auditoría. Por eso es que yo se los presento acá. Lo otro es los estándares de productividad se desviando sensiblemente los primeros conseguidos habitualmente. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos gente que está trabajando, tenemos, se está haciendo la operación, pero nunca tenemos los resultados. Y hemos invertido tanto que aquí es algo que tenemos que revisar por qué no funcionan las cosas. Otro es, tenemos de los mil tickets que llegan a tecnología, obviamente, esto es un tema muy de percepción. Sí, hay cosas que también podríamos decir. No, o sea, el usuario quiere que yo lo atienda rápido, pero yo tengo como 10 tickets antes. Entonces, no necesariamente que cuando ya tenga el ticket me llame, me escribe, me mande. O sea, eso se gobierna. O sea, entonces, pero sí hay un síntoma de mala imagen con esos mil tickets que yo les mencionaba, donde esos mil tickets, el 80%, todos los clientes nos califican mal. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, sí, seguro TI no está trabajando, no está respondiendo bien. No, lo que resulta es que cuando hicimos la auditoría nos dimos cuenta que no hay SLA. Entonces, que son los acuerdos de niveles de servicio que TI tiene. O sea, por ejemplo, no sé, un cambio de contraseña dura, no sé, dos horas para hacerlo. Por ejemplo, esto es para el SLA. O el tema de crearle un acceso por VPN nos va a llevar un día, por ejemplo, que ese sea nuestro SLA. Obviamente no nos tardamos cinco minutos, pues, pero podría ser el SLA. Y ese es el tiempo que el usuario sabe que en ese tiempo se le va a atender. Pero se definen esos acuerdos. Pero como no existen, entonces el cliente se queja por todo. Entonces, ese puede ser un síntoma que nos puede beneficiar a nosotros como TI para hacer eso. Aquí se nos atienden las peticiones de los cambios de los usuarios, no se reparan, en este caso, los desperfectos de hardware, ni se resuelven incidencias de plazos razonables, que quiere decir que no hay SLA. El usuario percibe que está abandonado y se ha atendido permanentemente. Puede ser también un tema de SLA. Y si yo no tengo métricas o indicadores, posiblemente esto es a percepción. O no se cumplen con todos los casos de los plazos de entrega de resultados pedagógicos. Otro es un tema de debilidades financieras. Hay un incremento en los costes. Necesidad de justificación de inversiones informáticas. En este caso, hay organizaciones donde sí apoyan a TI y hay otras organizaciones donde no hay. Y una auditoría me puede ayudar, la podemos usar. Es como decir, miren, o sea, me están diciendo que el usuario se queja que no se le atiende. Pero solo tengo tres personas en el área de mesa de ayuda y me llegan casi que diario 50 tickets. Y en promedio una persona solo puede atender 10. Entonces, yo siempre quedo en menos 20 cada día. Entonces, cuando llega el mes, pues yo voy a tener ahí como 300 casos, 400 casos que no atendí. Y pues la auditoría nos puede ayudar a evidenciar que efectivamente hay una necesidad de justificar. O al contrario, puede ayudarme a justificar o a revisar que dimensionamos. No sé, tengo tres personas en la mesa de ayuda, pero compramos 50 licencias. Y las otras 47 desperdiciadas. Eso también tiene que ver con un tema de necesidad de auditoría. Entonces, diversiones de presupuestos y costos o plazos de nuevos proyectos. En este caso, o que nunca se implementan o que solo se compran o que son necesarios. O sea, hay de todo. Inseguridad. En este caso, hay que revisar temas de seguridad lógica, física y de confidencialidad. Entonces, es importante. ¿Qué sucede? Tenemos nuestro data center. Y dentro del data center hay personas que llegan a comer adentro. O sea, incluso hay quienes ponen su plato de comida y su bebida sobre alguno de los servidores. O cerca del cuarto de equipo. Cualquiera entra al cuarto de equipos. Sí. Seguridad lógica, seguridad física. Seguridad física. Cualquiera puede ingresar. Sí. El data center se encuentra en el segundo nivel o se encuentra cerca de una gasolinera o está cerca de una zona donde hay inundación. O sea, esas cosas nosotros podemos decir, no, definitivamente hay un nivel de riesgo alto y más ahí está todo el data center y ni siquiera tiene un sitio alterno. ¿Ya? Por ejemplo. El riesgo, como dice acá, es todas esas irregularidades o todo aquello que puede causar daño, ¿sí? Aquí hablamos de una vulnerabilidad y de una amenaza. Pero recordamos que una amenaza es algo que puede afectar, que existe, que no la puedo controlar, pero que puede afectar. Lo único que hago yo es minimizar. Y esas vulnerabilidades son todos esos agujeros que yo tengo y que eso sí puedo mitigar, ¿sí? Como que vulnerabilidad, por ejemplo, todo el sitio que tengo en la página web de mi, digamos que de mi software principal, debería de tener por lo menos al tener un certificado. Pero no lo tengo, lo tengo HTTP. Desde ahí ya la información no está encriptada, entonces yo ya tengo una vulnerabilidad. Eso es un riesgo. También hay riesgos de la auditoría. En este caso, que yo como auditor no tenga criterio y lo haga a mi pensar todo, audite a mi pensar o que sea, o que yo no sea imparcial en este caso. Entonces, me baso en normas, técnicas y procedimientos para hacer la auditoría. Y así rapidito, pues les voy a decir que hay auditoría con la computadora. Hay unas que solo necesito estar en el lugar, visualizar y nada más, pero yo ya estoy ahí tomando nota. Y qué aspectos, pues yo puedo ver en este caso, puedo ver la estructura organizacional, los perfiles, porque nosotros estamos viendo el tema de la estructura organizacional por esto mismo. Funciona, reportes, el tema de si se aprovechan o no los recursos. Esos solo son ejemplos, nada más de lo que se puede visualizar. Hay auditorías que le hacemos al sistema de cómputo, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y hay un tema donde nosotros vamos a tener auditorías más enfocadas al tema de seguridad. Nosotros nos vamos a enfocar en dos. Vamos a auditar un sistema y vamos a auditar el enfoque de seguridad. Por eso vamos a usar ahora. Y cuando dice aquí una auditoría integral, los centros de cómputos, nos estamos refiriendo al data center. Vamos a revisar el puerto de equipos, vamos a revisar la ubicación física, vamos a revisar la alta disponibilidad, vamos a revisar el tema de el pasillo frío, pasillo caliente, el tema de las conectividades, dónde está la fibra, etc. O sea, aquí vamos a revisar todo, pero a nivel del data center como tal, que esto es una auditoría integral en los centros de cómputo. Hay auditoría de outsourcing en este caso, y aquí hay dos casos. O sea, una es que nosotros, y se los voy a poner así, una es que nosotros vengamos y nos toque auditar a los terceros que nos ayudan a nosotros. Y lo otro es que necesitamos ayuda como una empresa donde no tenemos auditores internos y queremos que sea una auditoría externa. Ahí estamos haciendo caso de la absorción. Lo otro es, la auditoría ergonómica significa que yo voy a validar cómo está el equipo de tecnología y si le estoy dando las herramientas necesarias para que puedan trabajar de una forma adecuada. Por ejemplo, hay lugares donde uno va y no hay luces, no hay ventanas, el ambiente ni siquiera hay recondicionado, las ubicaciones son precarias, están en un sótano. O sea, eso es algo que ve la auditoría ergonómica o que ni siquiera tiene lugares donde trabajar, por ejemplo, o donde comer. Ok. Y aquí la auditoría, desde una perspectiva de quién lo hace, tenemos la externa, cuando contratamos a una firma consultora, y otros, en este caso, sería lo que les decía, cuando yo tenga una auditoría interna, pero quiero que alguien me dé un dictamen aparte de, para que sea imparcial, entonces yo contrato a una firma consultora. Y la otra interna, pues, es la que trabaja, la que ya está dentro de la organización, que tiene un rol que está dentro del organigrama de la organización. Estos son los métodos, estos los vamos a ver más en la práctica. Y, en síntesis, es todo lo que vamos a estar trabajando en todo el curso. Entonces, con esto quedamos en esta parte para el tema de qué es la auditoría. Gracias.